No sé si estará grabando, no sé cómo funciona esto. Yo por este medio, yo quiero denunciar, ¿eh? Yo quiero denunciar, espérate mami, por este medio, que acaban de detener Isabel Pobeda Silva, violentamente le dieron golpe aquí delante de todos los vecinos, hay un montón de testigos para llevárselo a presos, ¿eh? Su mamá está en un pésimo estado, ¿sí? Delante de su hija de cinco años se llevaron a ese hombre a rastrear, ¿por qué le dieron golpe, eh? ¿Eh? Ahora, supuestamente, todo lo seguro son esos que todavía están ahí. Déjame ver si aquí se ve. Si puedo mirar a la pantalla, disculpen el estado. Disculpen el estado de nervio. No sé si se veía bien, no sé cómo funciona esto, yo no hago directo, ya lo expliqué. Lo que quieren denunciar a los medios internacionales, que todo el que tenga que saberlo lo sepa, pausaron represión, ya pasó el día 15 y todavía siguen sofocando a este hombre. Bueno. Gracias.